Buenos días, buenas tardes. Hoy es miércoles de septiembre porque no me acuerdo el día, pero nada, solo es poner en alta voz algo que me pasa por la mente. Cosas que llego a mis propias conclusiones. Pero en este caso es las personas que me dicen, en el caso de cuando las elecciones que yo ponía la bandera de Trump y para qué tú ponías la bandera de Trump si de todos modos lo que la gente te va a mirar mal y tú no vas a resolver nada. Ahora me pasa lo mismo con esta que tengo allá atrás. Mira, dice 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 entonces viene la gente incluso amistades que tengo y familiares para qué que eso, que aquello, que la bandera si tú no vas a resolver ni vas a quitar a Biden de la Casa Blanca todas esas personas incluyendo familiares, amigos y lo que sea y queridísimos y todo ¿ok? Toda esa gente lo que me recuerda es la misma metodología de Cuba es decir ah, para qué vas a hablar si de todos modos tú no vas a tumbar a Fidel exactamente el mismo discurso pioneril moncadista y seremos como el che que tenía en Cuba estamos en un país libre si no te gusta la bandera de si no te gusta la de Trump no la ponga pero no me restrinjan ni me limites a mí de hacer lo que yo quiero porque entonces estás actuando exactamente igual que una dictadura que un gobierno totalitario que un fascista que un comunista piensen antes de criticar en cualquier sentido no solo en el de Ford Biden ni en el de Donald Trump ni en la política no, en cualquier sentido usted no es igual a nadie y nadie es igual a usted así que si no te gusta la bandera de Ford Biden que de hecho de hecho cada vez que salgo por la calle más de 20 gente me pita y me saluda y me dice más de 20 eso es a diario ahora lo que no me explico porque esa 20 gente que saluda no ponen una banderita de Ford Biden también ¿eh? porque si tanto no lo quieren pues exprésenlo díganlo pongan que se cagan en la madre del pedófilo que se robó las elecciones el que dio un golpe de Estado en los mismísimos Estados Unidos de Norteamérica cáguense en él demuéstrenlo como está haciendo tendencia en todo el país en todos los estadios de pelota Ford Biden los niños en la escuela Ford Biden claro en Miami Day no va a pasar eso en Miami Day eso no pasa porque aquí vas al niño para que no le vas a poner la mascarita al niño si total ay si total están igual que en sus países de Letrino América si Letrino América no escucho mal Letrino América la porquería esa que está de abajo y que todo el mundo viene para acá y entonces viene para acá a criticar esto de aquí y no se quedan allá así que nada sin más prepárense porque ahora es que empiezan las restricciones de papel sanitario de café de comida pero eso es lo que ustedes votaron votaron por Biden aquí en Miami Day cómanselo cómanselo disfrútenlo y a los que no votaron por él abran los ojos y pongan Fox Biden y saquen a la calle y hagan lo que tengan que hacer por seguir con su libertad cuando en este país tú has visto que te puedes llevar dos rojos de papel sanitario para limpiarte el culo cuando llevo 25 años aquí jamás en mi vida había visto un cartero en un supermercado que dijera los artículos limitados y los precios como están y los salarios por el piso eso lo ha dado mira el gobierno este el gobierno este que es comunista comunista pero bueno este es el país más democrático que existe y por lo tanto hay que respetar la democracia como yo simplemente tengo que respetar que haya salido el come mierda pedófilo este que no salió que se robó las elecciones como todo el mundo sabe entonces respeten por lo menos al que está en contra de él para no actuar de la misma manera que actúan los comunistas he dicho se acabó la muela la muestra la muestra la muestra la muestra